Vamos a Buenos Aires, sí, está nuestro corresponsal allí porque hoy, tercer día de debate de la ley Omnibus, una ley que se está debatiendo en el Congreso con fuertes cruces, pero fuera del Congreso también hay manifestaciones, hay protestas, por lo menos eso se vivió durante las dos primeras jornadas. Pero para quien nos cuente todos los detalles, ya mismo lo saludamos a Sebastián Murenstein, que lo tenemos directo desde allí, desde el Congreso en Buenos Aires. ¿Cómo está Sebastián? Buen viernes para vos, aquí con Gasti Gonela, desde Verano en el C, te saludamos. Hola Seba, buen día. Buen día Mónica Gastón, un saludo para ustedes, buen viernes también, para todo Canal C allí en Córdoba. Acaba de iniciar este día 3 de sesión especial, en la que ha iniciado con la palabra en estas cuestiones de privilegio el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Toñoli, que bueno, por lo que pudimos escuchar está haciendo referencia a lo que aconteció, como ustedes decían, en cuanto a la represión de las fuerzas de seguridad hacia los manifestantes que en dos días sucesivos estuvieron haciendo una vigilia mientras los diputados estaban sesionando. Además, Toñoli también desmintió algo de lo que se lo había acusado, que fue de haber agredido a un policía al punto tal de haberle desprendido un diente de una trompada. Bueno, así ha iniciado esta sesión, que en las afueras por ahora no hay mayores movimientos. Algo que también pasó en estas últimas dos jornadas, que es que los manifestantes vienen más hacia la tarde, que es cuando lamentablemente tenemos que apreciar esos tristes hechos de represión a eso de las 5 de la tarde y más entrada a la noche también. Sí, perfecto. Bien detallado el término de represión, porque eso es lo que se vivió en el día de ayer, Sebastián. Y no es la primera vez que en el Congreso cuando se tratan... No, no, lo que quería acotar también para solidarizarnos es que sufrieron esta represión también colegas, camarógrafos, fotoperiodistas, cronistas, así que bueno, también es totalmente repudiable porque somos gente que venimos a hacer nuestro trabajo, que tenemos la ambición de mostrar lo que sucede y nada más, simplemente trabajar en condiciones dignas por lo menos y tener que sufrir estos atropellos tampoco está bueno dejarlo pasar de lado. Te hago una consulta, Sebastián. ¿Vos cómo ves esta protesta que se está realizando afuera? Porque el término represión, por allí, es como un poco fuerte. Yo quiero ser clara en esto y consultarte vos que estás allí en el lugar. A ver, para vos, ¿no hace falta tanta presencia policial? O sea, ¿la policía tiene un accionar desmedido ante las personas? ¿Las personas se están manifestando de manera pacífica o se dan disturbios que realmente tiene que intervenir la policía? No sé si soy clara con la pregunta que te quiero hacer. A ver, por lo que hemos podido... Sí, 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 entiendo. O sea, vos ves algo que se desmadre, ves personas que realmente alteran el orden público con la protesta, o vos ves que hay una protesta tranquila, si se quiere, una voz que se hacen sentir y que no hace falta que la policía actúe para desalojar, para sacarlos. ¿Vos cómo lo ves a esa situación? Sí, a ver, el análisis que puedo hacer de lo que hemos visto en estas jornadas es un poco fino, porque a ver, si nos circunscribimos al protocolo propuesto por Patricia Bullrich, de que las calles no pueden ser cortadas, bueno, llega un momento que hay una cierta cantidad de gente, de manifestantes, que no alcanza, digamos, a permanecer en lo que puede ser la vereda o en la plaza. Entonces, ahí tienen que por ahí tomar algún carril, y ahí es cuando empieza a hacerse... Claro. O empieza a aparecer la dificultad, porque el protocolo indica de que no puede haber ningún tipo de corte de las vías. Claro, están infringiendo la ley, porque están ocupando toda la calzada. Te entiendo perfecto. Bueno. Entonces, desde ese lugar, allá interviene, eso es a donde quería llegar. Realmente, los manifestantes se hacen sentir y están infringiendo la ley, porque están ocupando toda la calzada y no permiten que la gente pueda circular, la gente que no se está manifestando. Desde ese lugar, la policía actúa. Y en ese accionar de la policía, los empieza a correr y empieza todo el disturbio. Sí, sí, pero... Claro. El tema es que, a ver, por ejemplo, más ayer a la noche, yo, obviamente, seguí todas las alternativas para descansar un poco desde mi casa, pero uno nunca termina de desconectarse de la información. Daba la sensación, a la noche, de que no había tanta gente y que no era necesario tanta fuerza policial. Porque, la verdad, no se veían más de 100, 150 personas. Por ahí sí, a la tarde es cuando se agolpa el mayor número de manifestantes. Pero, de hecho, llegado alrededor de las 19, 19.30, lo que eran los manifestantes, quizá que se podría considerar como más disruptivos, ya se habían retirado. Y en un momento llegó por ahí un poco más de gente autoconvocada, con sus cacerolas, los vecinos, que no es que son, por ahí, provenientes de algún movimiento social o de alguna central sindical, sino que hay gente que genuinamente se expresa en contra de las medidas propuestas por esta ley de bases. Entonces, por eso comenzaba por ahí mi análisis con que es un poco fino también. Uno no ha visto de la nada manifestantes querer agredir a las fuerzas policiales. Eso, por el momento, no se ha visto. Sí, esto que te marco de que hay momentos que hay tanta gente que la vereda ya no alcanza. Entonces, la gente comienza un poco a descender hacia lo que son las calzadas donde circulan los vehículos y ahí es donde empieza el problema por este protocolo que ha introducido Patricia Bullrich. Claro, ella tiene esa bandera de imponer un orden, que la gente proteste, pero que no altere la vida del ciudadano que tiene que hacer su vida normal. Eso, la verdad, que yo lo celebro. Bueno, protesten, pero déjenme circular si yo tengo que pasar. Pero hay forma y forma también. Pero si vos me decís que ayer a la noche había pocas personas y viste como un accionar un poco desmedido de la policía vos decís que no hacía falta. Pero esas pocas personas, ¿estaban ocupando toda la calzada o estaban en un sector? Porque estaban ocupando toda la calzada, también había que correrlos. No, toda la calzada no. De hecho, a ver, las imágenes que se veían eran alrededor de las 10 de la noche. Por ahí sí, un carril de los... A ver, esto pasó en la avenida, lo último que recuerdo, en la avenida Rivadavia, que es una avenida para los que no han tenido la oportunidad de conocerla, es una avenida bastante ancha que cuenta por lo menos con 4 o 5 carriles. Y por ahí había uno que estaba ocupado por algún que otro manifestante. Repito, no eran una gran cantidad. Y a esa hora, además, el tránsito también es mucho menor que en estas horas o por ahí más hacia las 5 o 6 de la tarde que mucha gente emprenda el regreso a sus hogares. Estamos en el centro, aquí, donde más hacia lo que tiene que ver hacia el lado del río, tenemos las zonas de oficinas, de bancos. Entonces, mucha gente alrededor de las 5 o 6 de la tarde, desde allí y hacia por ahí el lado oeste, hay una afluencia muy importante de tránsito. Y a esa hora daba la sensación de que... Sí, y son vecinos, Sebastián, vos lo dijiste. O sea, son vecinos los que viven en esa zona, no son gente que estén metidos en movimientos gremiales ni nada por el estilo. Son gente que viven cómodamente en ese sector de Buenos Aires, pero que claramente no están de acuerdo con las medidas que está tomando este gobierno y que bajan por motu propio, como ha pasado también muchas veces con sus cacerolas, a manifestarse en el momento que pueden. Todo el día van a laburar, cuando pueden, bajan a ese sector que está cerca del Congreso y se manifiestan. Bueno, y Sebastián, gracias por este contacto. Se está desarrollando el tercer día allí en el Congreso, se sigue debatiendo adentro y vamos a ver qué sucede afuera, si hoy nuevamente hay protestas, que seguramente así será. Gracias y estamos ante cualquier novedad. Atentos, ¿sí? Que tengas buen día. A disposición y buen día para ustedes. Gracias. Gracias. ¡Gracias!